Por siempre a Él la gloria es Por siempre exaltado es Por siempre Él es digno Vivo está, vivo está Por siempre Por siempre a Él la gloria es Por siempre es Por siempre Él es digno Vivo está, vivo está Vamos a cantar así La tierra retumó La piedra equitó Su amor defecto siempre vencerá El Rey resucitó La muerte derrotó Ganando la victoria Por siempre a Él la gloria es Por siempre exaltado es Por siempre Él es digno Vivo está, vivo está 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 Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya El cordero ya venció Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya El cordero ya venció Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya Por siempre a Él la gloria es Por siempre exaltado Para siempre, para siempre Por siempre el destino Vivo estar, vivo estar Por siempre a Él la gloria es Por siempre exaltado es Por siempre es digno Vivo estar, vivo estar